¿Qué es el ámbito ideal para conocer lanzamientos y novedades en materia de maquinaria agrícola, agricultura de precisión y también de semillas? Pioneer, uno de los líderes mundiales en genética y biotecnología, dijo presente con sus soluciones integrales y todo su porfolio de híbridos de maíz. Y fue Sebastián Schneider quien presenta las características diferenciales de esta tecnología, dando servicio al productor para mantener los máximos rendimientos en el lote. Por un lado nosotros tenemos un input muy importante de parte de todas nuestras agencias que están distribuidas en el país, un poco sensando cuáles son las necesidades de cada productor en las diferentes regiones del país. A partir de ese input, el equipo de investigación y desarrollo de alguna forma va buscando a través de todos los centros de investigación que tiene acá en el país, cuáles son los materiales que pueden satisfacer esas necesidades que van surgiendo, van evolucionando en el agro. A partir de esa necesidad vamos definiendo cuáles son los materiales que se adaptan mejor a cada ambiente y a partir de ahí introducimos el paquete de trades que es necesario para satisfacer las cosas que necesita ese híbrido en esa zona en particular. Lo que tenemos disponible en el mercado es la tecnología Leptra, que de alguna forma te da la versatilidad de poder utilizar Liberty Link y Randab y te da una flexibilidad que te da un mejor manejo de malezas en el campo. ¿Cuáles son los híbridos y tecnologías que están hoy ofreciéndole a los productores que den no solo estabilidad, sino también los máximos rendimientos según cada uno de los ambientes? Hoy por hoy tenemos varios híbridos nuevos, hemos hecho un lanzamiento de un importante recambio en el portafolio de página hace un par de años, hoy por hoy ya tenemos híbridos que están reemplazando a algunos de esos que habíamos lanzado hace un par de años y tenemos híbridos para todas las regiones del país, tenemos P2089 Leptra, tropicales como el 32R48 Leptra, 1815 Leptra, Intrasec, 1833, 2109, 2005, o sea, tenemos un paquete, como te decía, para todas las necesidades del productor, siempre pensando en un híbrido para cada ambiente. ¿Y cuáles son las plataformas digitales que hoy tienen en el mercado y que le proveen servicio técnico al productor para respaldar las recomendaciones? Trabajamos muchísimo en la formación técnica de toda nuestra red. Nosotros pensamos que el rinde se gesta desde el momento en que uno define en qué lote quiere hacer maíz, y ahí está todo nuestro equipo, a través del equipo de agronomía, nuestra red comercial, todo el equipo de venta, buscando con el productor la mejor recomendación para ese lote que el productor está pensando en hacer maíz. Tenemos una aplicación que es el Explorador de Cultivos, que es una aplicación desarrollada hace algunos años, pensando un poco en función del híbrido, la región, un simulador que permite elegir los mejores momentos para sacarle el mejor provecho al producto que le estamos ofreciendo al productor. La compañía, como vos sabés, está con un montón de herramientas digitales. En Estados Unidos, bueno, la idea es en algún momento, en mediano plazo, traer para que esté disponible también para el productor. Para Schneider, luego de una renovación en investigación y desarrollo, el foco está puesto en la tecnología, la gestión de datos y el rinde. En el norte creo que el producto destacado es el P2089 Leptra, y creo que la característica que lo destaca es, por un lado, el rinde, es un híbrido de muy alto potencial que ya hace un par de años que lo estamos comercializando y tiene tecnología Leptra que le da una protección integral para todo lo que es control de insectos, que es fundamental para todo lo que es el norte. Y después en la región central y sur, 1815, Leptra o Intrasec, también es un híbrido que se destaca no solo por su rinde, sino también por la sanidad en hoja, que también es otro aspecto a destacar de este híbrido. Por otro lado, tenemos tres lanzamientos que buscan complementar las debilidades que por ahí tienen algunos de estos productos que mencionaba y están disponibles a partir de esta campaña para la siembra de los productores. Estamos con mucha mayor presencia, creo que el productor lo debe estar percibiendo. El perfil nuestro es de estar codo a codo con el productor, dándole todo el soporte para ayudarlo a tomar las mejores decisiones que impacten en una mejor rentabilidad. Servicio, creo que eso es parte de nuestro ADN. Y productos, productos y tecnología, creo que desde muchos cambios que se hicieron previamente, hace 3, 4 años, creo que lo tienen que estar percibiendo en el campo.